Las ausencias que se nombran es el nombre de este mausoleo ubicado en el Cementerio Universal. Aunque para cualquiera no es más que cemento y ladrillo con apliques en plástico de colores, para los familiares de las víctimas de desaparición forzada en Medellín es símbolo de reparación y la oportunidad de hacer el duelo por ese ser querido que la violencia se llevó. Ahí nombraban los ausentes, por eso le dimos un nombre muy significativo, porque para nosotros es muy importante ver que ahí se va reflejando una verdad, la elaboración del duelo para estas familias y también la esperanza de esos seres que todavía no hemos encontrado. Construir el mausoleo costó más de 100 millones de pesos. Son 120 bóvedas destinadas a inumar los restos de igual número de víctimas de desaparición forzada. Va a haber un lugar con los requisitos internacionales, con todo el protocolo, darle la dignidad que se merecen estas personas encontradas, que su familia va a ir allá a elaborar su duelo, a visitar a sus familiares. En Medellín están registradas más de 426 mil víctimas y hoy, en el marco de la conmemoración de la memoria y solidaridad con esta población, este espacio sirve para homenajearlas. Tenemos todas las condiciones para poder que las familias se sientan tranquilas y es en medio del dolor tener una esperanza. El mausoleo, las ausencias que se nombran, un homenaje a quienes no están de cuerpo presente, pero viven en los corazones y memorias de quienes los buscan para obtener la verdad, justicia y reparación.